Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver ecuaciones racionales. Así que vamos a ello. Las ecuaciones racionales son aquellas que tienen fracciones y en las fracciones tienen variable, como aquí. Tengo una fracción y en el denominador tengo la variable x. Lo mismo aquí, tengo una fracción y tengo variable x. Pues vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Vamos a ir haciendo diferentes casos en los diferentes apartados. En este primer caso, cuando tengo una fracción igualada a un número, es muy fácil. Tengo esta fracción. Puedo despejar todo el denominador al otro lado, como está dividiendo, pasando, multiplicando. ¿Vale? Entonces paso todo el denominador multiplicando. Ya me he quitado la fracción. Vamos a hacerlo. Bueno, x menos 2. El 2, el denominador, pasa multiplicando a todo lo que haya en este lado del igual. Por eso lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué? Todo esto funciona como un bloque. Va a multiplicar a todo lo que hay aquí. Si no pongo el paréntesis, solo multiplica la x. 2 por x. Si no pusiera el paréntesis. Pero como he puesto el paréntesis, ¿vale? Multiplico todo el denominador por lo que hay aquí, ¿vale? Cuidado porque esos son errores típicos, no poner los paréntesis. Pues bien, ahora opero ese paréntesis. 2 por x, 2x, y 2 por 3, más 6. Ahora voy a pasar las x a un lado y los números a otro. Voy a pasar las x a la derecha para que me queden positivas. Por lo tanto, en la izquierda voy a dejar el menos 2 y voy a pasar el 6 al otro lado, que le cambio el signo. En la derecha del igual tengo 2x y voy a pasar este x que está positivo y pasa a negativo. Y ahora opero, menos 2, menos 6, menos 8, igual a 2x, menos x, una x, es decir, x. Esto es lo mismo que escribir x igual a menos 8, ¿vale? Por lo tanto, el valor de x tiene que ser menos 8 para que se cumpla la igualdad, ¿bien? Cuando tenéis esta fracción, así de fácil. El denominador pasa directamente multiplicando, ya me he quitado la fracción. En este caso tenemos lo mismo, lo único que en el denominador solo tenemos un término. Y aquí dos términos, pero es el mismo proceso. Paso el denominador multiplicando a todo lo que hay aquí. Como es a todo, lo pongo también entre paréntesis. 1 más x, todo ello entre paréntesis para que la x multiplique a todo, ¿vale? Si no pongo el paréntesis, solo voy a multiplicar la x. Multiplico el paréntesis, x por 1 es x, x por x, x cuadrado. Pues bien, tenemos x cuadrado, pero se me va a ir porque al pasarla aquí se me va a quedar una positiva y otra negativa, así que las voy a tachar directamente. Entonces, x me queda, que es 3 igual a x, o lo que es lo mismo, x igual a 3. En el caso C, lo que tenemos es una fracción igual a otra fracción. Lo que hacemos aquí, tenemos unas proporciones, por lo tanto multiplicamos en cruz, ¿vale? O sea, aquí no os compliquéis. Si multiplicáis en cruz x-1 por 2, como x-1 son dos términos, lo pongo entre paréntesis, así el 2 al multiplicar, me multiplica todo, y el x-2 por 1. Como x-2 por 1 me va a quedar igual, lo dejo, no pongo ya la operación, ¿vale? Multiplico este, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, y x-2. Voy a despejar la x para aquí, me va a quedar negativa, y este menos 2 al otro lado, me va a quedar más 2. Me queda aquí, x es menos 2 más 2, x es 0, ¿vale? x tiene que valer 0 para que se cumpla esta igualdad. ¿Veis? Sencillo. ¿Qué tengo aquí? Fracción igual a fracción. Productos cruzados. 1 menos 2x por x menos 1. 1 menos 2x son dos términos, pues lo pongo entre paréntesis, por x menos 1, que también son dos términos, igual a x más 7 por x. Lo pongo delante porque me gusta más. Voy a realizar estos productos. 1 por x, x, 1 por menos 1, menos 1, menos 2x por x, menos 2x cuadrado, menos 2x por menos 1, más 2x. Igual a x por x, x cuadrado, x por más 7, más 7x. Tiene pinta de ser una ecuación de segundo grado. Como tengo el mayor de segundo grado aquí negativo, y yo lo quiero positivo, voy a pasar todo a la derecha. Todo. Lo voy a pasar en orden, además. Menos 2x cuadrado pasa positivo. Tengo aquí el x cuadrado. Ahora, ahora de x tengo aquí el 2x que pasa negativo, y aquí ya tenía la 7x menos 1. También tenía este x. Voy a ponerlo mejor aquí debajo para que me quepa entero. Ahora, volvemos a empezar. 0 igual, voy a pasar todo al otro lado. Este menos 2x cuadrado pasa positivo, y tengo este. De x tengo este y este. El x pasa negativo, este pasa negativo, y aquí ya tenía el 7x, y el único término independiente es el 1, que lo pasa al otro lado positivo. Me va a quedar esta ecuación de segundo grado. 2x cuadrado más x cuadrado, 3x cuadrado. Menos x, menos 2x, menos 3x, más 7x, más 4x, y más 1. Pues bien, resuelvo esta ecuación de segundo grado, la voy a resolver con la fórmula. Menos b sería menos 4, más menos raíz de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4, por a, que es 3, por c, que es 1. Partido de 2 por a, que es 2 por 3, 6. Menos 4, más menos. 4 por 3, 12. Y 16 menos 12, raíz de 4. Partido de 6, de aquí me sale x1, que es menos 4, más raíz de 4, que es 2. Menos 4, más 2. Menos 2, partido de 6. Y el x2, menos 4, menos 2, porque la raíz de 4 es 2. Menos 6, partido de 6. Simplifico, menos 1 tercio, y menos 1. ¿Veis? Pues estos dos valores pueden tener la x para que se cumpla esta igualdad. Y si lo que tenéis son operaciones con fracciones, igual a algo, operaciones con fracciones, ya sabéis que si esas operaciones son sumas o restas, necesitamos tener el mismo denominador. Para tener el mismo denominador hay que hacer mínimo común múltiplo, que con letras os suele costar un poco. ¿Vale? Pues vamos a ver cuál sería el mínimo común múltiplo de x menos 1 y x más 1. Este es todo un término y este es otro término. Así que mínimo común múltiplo son comunes y no comunes con mayor exponente. No son comunes, por lo tanto, el mínimo común múltiplo es x menos 1, este denominador por este, por x más 1. En este caso es sencillo. Pues bien, esto se lo tengo que poner a todos los términos de mi ecuación. Primera fracción. x menos 1, tengo abajo x menos 1 y tengo que conseguir en el denominador tener esto. O sea, tengo que añadir x más 1. Pues lo que añado abajo lo añado arriba multiplicando. ¿Veis? He puesto paréntesis, porque si no pongo paréntesis, solo me multiplica el 1. Pongo paréntesis cuando hay más de un término. ¿Vale? Insisto que si no luego falláis. 2x y x más 1. Lo pongo en el paréntesis y vamos a estudiar este caso. Tengo x más 1 y tengo que conseguir esto. Pues ¿qué tengo que añadirle? El x menos 1. Por lo tanto, arriba multiplico por lo que añado. Igual, tengo 3 partido de 1. 3 partido de 1, tengo un 1 aquí abajo. Para conseguir esto, ¿qué tengo que añadir? Pues todo. Tengo que añadir un x menos 1 y un x más 1. Pues es lo que añado arriba. ¿Vale? Una vez que consigo el mismo denominador, ya sabéis que ya solo me quedo con los numeradores. ¿Vale? Y voy operando, si queréis, ya directamente. x por x, x cuadrado. x por 1 más x. Más 2x por x, 2x cuadrado. Más 2x por menos 1, más 2x. Perdón, menos. Porque es más por menos, ¿veis? Vale, igual a 3, x menos 1 por x más 1. Esto es una identidad notable, sabéis, suma por diferencia. Si no lo sabéis, hace la multiplicación de polinomios. La suma por diferencia nos dice, cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. El segundo término es 1, 1 al cuadrado es 1. Bueno, sigo. Tengo aquí x cuadrado. Puedo operar aquí, ¿vale? Y así me voy quitando. x cuadrado más 2x cuadrado serían 3x cuadrado. x menos 2x menos 1x. Igual a. Multiplico esto. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Y 3 por menos 1, menos 3. Bien, se me va a ir el x cuadrado porque aquí están en ambos lados del igual con el mismo signo. Me va a quedar 0x cuadrado. Por lo tanto, ya lo tacho. Me queda menos x igual a menos 3, que lo paso todo a positivo, x igual a 3. Por lo tanto, para que esta igualdad se cumpla, x tiene que valer 3. Entonces, la clave de estos ejercicios, de estas ecuaciones, es que sepáis hacer el mínimo común múltiplo con letras, que es lo que más os suele costar. Si necesitáis practicar, os dejaré en la caja de información enlaces a operaciones con fracciones algebraicas, que al practicar mucho eso, luego esto os resultará mucho más fácil, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y siguen en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.